¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy vamos a hablar en este vídeo del E3, de todas las novedades que van a sacar sobre Dragon Ball en cuanto a videojuegos Dragon Ball Project Z, Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Xenoverse 2 Por supuesto se han filtrado varias cositas y las vamos a ver aquí en el canal Pero antes voy a comentaros también en este vídeo que se va a venir del DLC, que se va a venir de la actualización gratuita Que se va a venir absolutamente de todo lo nuevo de Dragon Ball Xenoverse 2 Para ello necesito toda vuestra ayuda en forma de like, vuestra ayuda, vuestro kit sería muy bien recibido en forma de like ¿Qué os parece si empezamos a comentar todas las novedades de FighterZ, Project Z, Xenoverse 2? Todo eso que han dicho que se va a filtrar en el E3 aquí en este vídeo Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, antes de comenzar con el vídeo, vale, me gustaría comentaros una cosa Están haciendo un evento, vale, están haciendo un evento que tampoco es que signifique mucho el evento, vale Pero el evento trata de lo que viene siendo, pues nada, Vegetta Monstruo, vale ¿Qué es lo que dan? Básicamente lo que son medallas TP Medallas TP y algún título que otro si llegáis a una puntuación bastante, bastante alta Así que no es un evento que sea indispensable Mañana si este vídeo llega a los 1000 likes, los supera Vais a tener un vídeo de Goku en este videojuego contra Moro El supuesto nuevo personaje del manga Y mientras os voy explicando cositas del FighterZ primero, luego del Xenoverse 2 Y luego de FighterZ, vale, vamos a ir al modo héroe coliseo, vale Ya os he explicado lo del evento, ahora nos vamos a ir al modo héroe coliseo La ropa que llevo hoy, vale, porque muchos me lo pedís La ropa que llevo hoy básicamente es la de Yamcha mezclada con la de Goku y la de Bardock, vale Y como complemento la cola Saiyan, que está, pues la verdad, muy bien Y habilidades, ya sabéis que tengo estas, vale Meditación, Rayo Mortal, Granada Ligera Esto lo podéis pausar en el vídeo, no voy a estar un minuto aquí enseñando esta pantalla Y los atributos lo mismo, vale, porque muchos me pedís Que cuántos atributos tengo Los tengo así equilibrados, vale No los tengo muy bien, los tengo que reajustar Pero bueno, estos son los atributos que suelo tener Ahora nos vamos a ir al modo simulador de combate Para tirar algunos Summons Y empezamos con la noticia del Project Z, vale Yo ya lo dije aquí en el canal hace tiempo, pero lo vuelvo a repetir Dragon Ball Project Z va a estar en el E3, vale Vamos a conocer novedades y noticias del Dragon Ball Project Z Si ese será su nombre final, si no Pero en el E3 va a estar, vale Va a estar disponible en el E3 Vamos a poder ver novedades Esperamos ver de lo que es el Project Z un gameplay, vale Espero ver un gameplay y por lo menos la fecha de salida de ese gran videojuego Que la verdad, durante el paso del tiempo a mí me ha convencido En cuanto a gráficas, la historia de Goku Todo eso a mí me ha convencido Espero ver algo bastante importante de lo que viene siendo el Project Z Y voy a dejaros el link de la página japonesa o china Donde dicen que Dragon Ball Project Z asistirá al E3, vale No se sabe si ese va a ser el nombre del juego Se espera que no Se espera también que la saga de Freezer no sea la última saga de ese videojuego O sea, que hayan más sagas Y se espera también, básicamente, que tenga un modo de juego extenso, vale Que no solo puedas controlar a Goku, sino más personajes Todo eso es lo que se espera, vale De lo que viene siendo el Dragon Ball Project Z Que está muy bien y que ya confirmamos que va a estar en el E3 Esto es algo que ya se sabía Que no es algo que digamos Mark, menuda noticia No, esto se sabía, ya lo vine diciendo desde hace mucho tiempo Que estaría en el E3, vale Y así ha sido, así se ha confirmado, vale Para que sepáis que cuando hablo de información Hablo de información verídica, de información real, vale Pasamos con Dragon Ball FighterZ Vamos a dejar Xenoverse 2 Vamos a dejar lo que viene siendo el DLC O lo que van a enseñar de Xenoverse 2 en el E3 Lo vamos a dejar para el final Pasamos con FighterZ Ya sabéis que Microsoft desveló que Dragon Ball FighterZ Estrenaría un nuevo personaje Que se llama Janemba, vale Janemba, de la película de Dragon Ball La fusión de Gogeta Janemba va a ser personaje jugable, vale En Dragon Ball FighterZ Se espera a lo mejor otro personaje nuevo Vale Y básicamente ya quedaría el DLC de Broly y Gogeta De la película de Dragon Ball Super Eso ya básicamente lo sabéis, vale Que van a estar disponibles Gogeta y Broly De la película de Dragon Ball Super No es ningún misterio Lo más importante tal vez de la gala Sea el contenido del FighterZ Y lo que os voy a comentar ahora De Dragon Ball Xenoverse, vale Hay muchos títulos en el E3 Que aún no se han confirmado O sea, es decir Que se sabe que van a ir Pero no se han Por así decirlo O sea, no han salido a la luz Yo ya dije que no iba a hacer ningún vídeo más Del Xenoverse 3 Por tanto, no voy a hacerlo Y sí que me gustaría decir que A mí personalmente Toma Broly Hablando de Broly A mí personalmente Ya empiezo a dudar De si un Xenoverse 3 Podría aparecer en modo teaser En el E3, vale Empiezo a dudar Pero bueno Como ya sabéis Lo que estaba diciendo Es que el FighterZ Va a traer sus nuevos personajes El ProjectZ Va a tener también Un sitio reservado Creo que va a ser lo más importante De Nanko Bandai En cuanto a contenido Y vamos al Xenoverse, vale Pasamos a lo que es Dragon Ball Xenoverse Porque aquí Pasa algo muy importante Y es que se juntan El evento Con la semana En la que tienen que haber Nuevas scans De la revista V-Jam, vale Al parecer Dragon Ball Xenoverse 2 También estaría presente A modo D O DLC De lo que viene siendo Dragon Ball Xenoverse Un DLC con historia A lo mejor O un DLC bastante extenso Para ser el último Y finalizar el juego Mira Janemba El que va a salir en FighterZ O Medianamente Enseñarían En la gala Aprovecharían en la gala Que es el día 10 Del 10 al 13 Aprovecharían para Subir un gameplay De lo que viene siendo Ribrian Vegetta Y demás Lo encuentro muy pobre Si fuese así Pero bueno Xenoverse también va a tener Un espacio reservado en el E3 Uno de los eventos Uno de las conferencias Más grandes De los videojuegos Y Podríamos ver Un DLC final Bastante, bastante bonito Quiero recordar Que youtubers En este vídeo Como RemyStyle Que están muy cercanos A Namco Bandai Que trabajan Y colaboran con ellos Afirmaron que en este E3 Podríamos ver novedades Del Xenoverse 3 ¿Vale? Esto no lo digo yo Lo hizo un youtuber Americano Lo que quiere decir Que puede que haya algo Bastante importante Relacionado con Xenoverse Un DLC con historia Del torneo de poder Sería brutal Aunque ya sabéis Que yo ya no comparto El hecho de sacar Muchos, muchos DLCs Y bueno chicos Deciros que Espero que Que esta información Os sirva ¿Vale? Y me gustaría recordar A todos vosotros Ahora diré algo también Respecto a Xenoverse Me gustaría recordaros Que yo la información No es que me la invente Es información Que los youtubers Obtenemos de primera mano Y son informaciones Que bueno Que Yo las comento Porque tengo un canal De Dragon Ball Entonces mi deber es A vosotros Informaros De todas las novedades Si es verdad O es mentira No depende de mi Yo puedo contar Lo que sé que es verdad ¿Vale? Como lo del Fighter Z Que son pruebas ¿No? O lo del Xenoverse Que van a estar En la gala O lo del Fighter Z Que esto ya lo dije Hace tiempo Que el Fighter Z Iba a estar En el E3 Obviamente Su mayor proyecto En los que están centrados Nanko Bandai Es Dragon Ball Project Z No se sabe el nombre No se sabe si va a tener Más de la saga de Freezer O no No se sabe nada Se espera Que en el E3 Y acordaos de este vídeo Se enseñe un gameplay Del videojuego Cinemática y gameplay Y se diga una fecha De salida De ese videojuego Que puede ser Puede ser diciembre O no puede ser diciembre Puede ser noviembre Octubre No se sabe En el caso De que sacaran Algo Respecto a Xenoverse 3 A Dragon Ball Xenoverse 3 O algún nuevo juego De Xenoverse Yo ya lo he dicho Muchas veces Sería un teaser Teaser significa Que es un vídeo Como que el proyecto Está empezado Pero que ni siquiera Es beta Ni es nada Es decir Puede tardar un año O dos El proyecto ¿Vale? Goku Super Saiyan Blue Bien, bien, bien Pues básicamente Eso es lo que quiero explicaros En este vídeo Centrarme con vosotros Y explicaros eso Bien, la siguiente cosa La siguiente cosa que os quería explicar Para finalizar el vídeo Es que Tengo un canal secundario ¿Vale? Que pone el canal secundario oficial Abajo en la descripción Donde subimos GTA Vice City GTA San Andreas GTA 5 GTA 4 Ahora estamos subiendo Ahora estamos subiendo la historia De los Power Rangers El videojuego de los Power Rangers Power of the Grid Que vamos a jugarlo Y vamos a comprobarlo todo A ver que juego tan bueno es Hemos hecho series grandes Como la de los Simpsons Titan Run O los Simpsons El videojuego Y me gustaría Que todos los que estáis En este canal Apoyando a Dragon Ball Y queréis que suba variedad Que suba GTA Que suba demás Os suscribáis a ese canal ¿Vale? Porque ese canal Es el canal De los videojuegos Que no son de Dragon Ball ¿Vale? Luego tenemos el canal de Twitch Al que me podéis seguir Que está en la descripción ¿Vale? Y el canal de Twitch Lo que hace es Pues desafíos de Fortnite De vez en cuando La cobertura del E3 Con el Dragon Ball La vamos a dar En Twitch ¿Vale? Y Me gustaría comentaros Que me podéis seguir en Twitch Y sobre todo Mi canal de Youtube Suscribiros al canal de Youtube Secundario Y activad la campanita Porque creo Que os va a encantar Ver otro tipo de juegos Y creo que podemos fundar ahí Un gran ejército Y nada chicos Deciros que muchas gracias Por estar aquí Por acompañarme siempre En los videos Y nada Ya sabéis E3 Xenoverse Fighter Z Project Z Y sobre todo Pues mucho Dragon Ball Esperemos a ver Si anuncian Alguna Ojalá Alguna remasterización De Tenkaichi O algo Que tengan entre manos Estaría muy muy bien Yo me despido En este video Espero que os haya gustado Darle un buen like Si os ha servido La información Suscribiros Y activad la campanita Y ya sabéis Mis redes sociales En la descripción Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!